llegó nathalie hola hola buenas noches chicos cómo están hola 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 nathalie buenas noches cómo estás nathalie buenas noches a todos hola comunidad gdg panamá una gracias por estar acá gracias a todas las personas que se han conectado y que se están conectando en este momento bienvenidos ya como saben mi nombre es davis y acá tenemos a julio césar a julio que estuvo estrenándose en el death fest este fin de semana el domingo a las 12 en punto hora de panamá gtm menos 5 y tenemos alejandro que ellas de la casa y a natalie gracias natalie por estar acá buenas noches que ayer bueno natalie te vamos a robar unos cinco minutos para hacer una acá preguntarle a julio césar cuáles son sus impresiones acerca del death fest que le pareció cómo fue su experiencia que recomienda a los demás hola 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 de verdad muchísimas gracias saludo a todos saludos alejandro nati hola qué tal bueno de verdad súper súper contento y pues también nervioso emocionado un conflicto de sentimientos de verdad me llamó muchísimo la atención el tema de que tantas comunidades lograron hacer un evento tan espectacular en un periodo corto de tiempo porque fue viernes sábado y domingo de lo que son presentadores súper súper alto nivel temas temas espectaculares yo yo de mi parte lo la verdad el día viernes vi el evento rojo el día sábado vi el evento azul si no me equivoco y ya el domingo que me tocó presentar pero después que después que finalizó otra vez lo volví a ver canal de youtube como para poder visualizar todo se me vi las cuatro horas prácticamente de verdad súper súper interesante y pues exhorto a todas las personas que que bueno pudieron visualizar y por la que no nos pudieron visualizar invitamos que estén pendientes de eventos futuros crean lo que esto se hace para cada uno de ustedes y pues esperemos que los próximos sigan sigan gustando y pues traemos temas súper súper interesantes a qué bueno si fue un gusto julio césar que estuviera acá prácticamente representando a panamá por decirlo así no porque también es la es la primera vez que nosotros como país participamos en un death fest y gracias julio césar por estar acá julio también ya es parte del equipo y estamos organizándonos un saludo a los chicos de la universidad de panamá si están por acá viéndonos de la universidad tecnológica también a los chicos del creo que creo que este programa se llama developer student club creo que es un nuevo programa que va a ver de google en la red bueno que está en el mundo pero que también la región está involucrado saludos y alejandro cómo estás estás muy callado hoy alejandro cuéntanos cómo estás bueno a todos la verdad que no que la presentación de julio y muy bien y bueno como siempre una nueva charla la verdad que bienvenidos a todos un gusto como siempre y bueno vamos a ver que hay dos speakers la verdad que muy buenos y bueno lo que fue el defect la tan la verdad que muy bueno esto de unir todo lo que es la tam y bueno no mucho más esperemos que esta tarde noche sea muy buena la verdad que son muy buenos temas así que bienvenidos a todos y bueno bienvenida también natalie como nueva speaker y bueno ya seguramente ahora se va a presentar y un gusto como siempre y gracias a todos por estar así es bueno si en la noche de hoy tenemos dos temas muy 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 interesantes natalie alarcón que es tiene una es master más una maestría en ciencias de datos el google developer expert en machine learning a la verdad que es yo pienso que debe ser bastante complicado de llegar a ser un google developer experte en machine learning conocer todas estas herramientas para nosotros un placer que estés acá también tenemos a juan guillermo gómez natalie es de bolivia muy muy contento de poder haber trabajado de haber podido trabajar con miembros de las comunidades de bolivia me encanta la manera como trabajan y bueno tendremos a juan guillermo gómez que nos va a estar hablando de new android machine learning el ml kit que esto es nuevo bastante nuevo y él es de colombia se nos va a unir ahora más adelante así que les voy a compartir tengo como siempre anuncios y entre los anuncios queremos incentivar los a que asistan a la malia con que es una conferencia que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial y es desarrollada por la comunidad dojo como saben en panamá también hay otras comunidades y siempre tratamos de tener la hermandad a la unidad entonces yo los invito a que asistan a malia con punto org que es la página web de ellos síganlos en instagram amalia con este evento va a ser del 24 y 25 este fin de semana y es completamente gratuito tienen conferencias todo de machine learning machine learning inteligencia artificial pueden ver en la página web de ellos la agenda está muy interesante tenía un taller yo me quería incluir el taller para para era con python y algo de inteligencia artificial pero al final no pueden que no pude inscribirme porque parecer eso se llenó muy rápido pues hay mucho interés mucho ánimo de las personas en conocer y estar con con esto entre otros de los anuncios que tienen que tendremos bueno nuestros próximos metros van a ser dos en noviembre vamos a cambiar un poco la temática de ahora en adelante vamos a tener un miro vamos a tener dos minutos por mes y allí en cada reunión vamos a tener un tema así que no vamos a tener dos temas esto va a ser por un buen par de meses desde ahora hasta ahora desde el próximo mes hasta el próximo año no sabemos cuántos meses y bueno es una dinámica nueva que vamos a implementar para no hacer siempre lo mismo también vamos a variar los días no solamente los miércoles podemos cambiarlo eso así que ustedes pendientes en nuestras redes sociales hemos hecho un cambio en nuestras redes sociales estamos en instagram en instagram y en twitter como arroba gdg panamá para que los sepan no nos dejen de seguir y les pedimos encarecidamente en unancia a la nueva plataforma que google nos ha creado a todas las comunidades del mundo de gdg vamos a dejar de compartir acá y se las muestro hay muchos cambios y muchas sorpresas así que si se pueden sumar a todos los canales bienvenido sea y bueno antes de arrancar si me permitís también me gustaría saber de dónde nos están viendo de qué ciudad de qué país ya que ahí se están sumando bastante gente y bueno los cambios se vienen con sorpresas así que suman se imagina la plataforma de google que vamos a ver si estamos haciendo algunas sorpresas para todos ustedes así es sumen se sumen sea nuestro instagram gdg panamá a nuestro twitter les comento que no teníamos cuenta de twitter pero en el de tres nos percatamos que casi todas las comunidades de gdg de latán tienen twitter entonces nosotros estábamos aprendimos algo nuevo aparte de la experiencia así que tenemos twitter ahora para para poder tallar a todos nuestros expertos y todas las otras comunidades es bonito así que no nos hemos unido a esto estamos creciendo síganos y por favor registren se registren en la nueva plataforma se les voy a pasar el enlace de una vez acá por por él por el chat para que para que lo hagan se lo se lo pido para déjeme copiarlo estamos copiando aquí en vivo no para que para que se inscriban para que porque necesitamos movernos de miro de mi top hacia acá recuerden que recuerden que en diciembre ya no vamos a estar en mi top porque así es así que muchas gracias chico y antes de dejar la presentación les voy a compartir una frase como saben a mí siempre me gusta compartir una frase el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro honestamente así que no importa cuánto talento tiene si lo tienes ahí reservado no importa cuánta matemáticas sepas si no te pones a utilizar las herramientas para machine learning tensor flow cuando va a hablar en poquitos minutos a natalie así que chicos a trabajar duro por lo que por ese objetivo por esa meta que queremos que ustedes quieren y como creo que no sea algún dicho japonés o algo así dice el talento la disciplina pues vence al talento así que sin más que decir gracias por estar acá muy buenas noches esta grabación queda en el canal también suscríbanse a nuestro canal y les doy le doy el paso a natalie buenas noches natalie bienvenida buenas noches muchas gracias por la invitación feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo así es bueno yo me voy a retirar de por acá lo mismo y yo voy a dejar a natalie porque vamos a vamos a deleitarnos con el tremendo tema que natalie nos trae gracias natalie por estar acá vamos a tomar las preguntas que surjan del público perfecto pueden ver mis diapositivas sí ok entonces muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de estar acá y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es machine learning con tensorflow mi nombre es natalie alarcón y ahí les dejo mi twitter de handle por si quieren seguirme o más adelante hacer algunas preguntas ok entonces vamos a hacer un poquito de introducción tengo algunos slides preparados para más o menos vamos a analizar un poquito cuál es el cambio de paradigma que nos trae machine learning no nosotros estamos acostumbrados a la programación clásica no donde nosotros tenemos un conjunto de datos nosotros diseñamos las reglas manualmente y le implementamos en algún lenguaje de programación y a partir de eso tenemos o evaluamos nuestras respuestas machine learning cambia este paradigma clásico y lo que va a hacer es recibir como inputs pues nuestros datos y las respuestas y lo que machine learning va a hacer es a través de sus algoritmos y de las grandes cantidades de datos que brindamos pues va a inferir las reglas los patrones y demás no entonces ese es el gran cambio de paradigma que tenemos con machine learning y bueno machine learning es que un algoritmo va a tomar una gran cantidad de datos los va a empezar a procesar para que para entender patrones para generar modelos que nos permitan realizar predicciones para toma de apoyo de decisiones etcétera entonces las aplicaciones de machine learning dentro de cualquier ámbito es 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 muy importante no y nos va a permitir tener ventajas tanto en el apoyo de la toma de decisiones nos va a permitir hacer predicciones nos va a permitir hacer forecasting o tratar tal vez de automatizar algunas cosas que las personas hacen en determinados rubros no todo esto con qué objetivo con el objetivo de mejorar siempre no sabemos que con la automatización y con con este grado de automatización más que va más allá que tiene cierto nivel de inteligencia pues podemos brindar productos que respondan mejor a las necesidades no algoritmos que están todo el tiempo funcionando que nos den una respuesta personalizada por cada usuario y demás no entonces las ventajas de aplicar machine learning son son bastantes y bueno tenemos machine learning tenemos algoritmos vamos a hablar de herramientas que nos van a permitir implementar estos algoritmos y bueno para los que están empezando tal vez tienen la pregunta de y en qué lo aplico qué es lo que puedo hacer con machine learning cuál va a ser el impacto de las aplicaciones que yo hago con machine learning no entonces aquí les traigo dos ejemplos no nosotros podríamos desarrollar un algoritmo que lo que haga es aprender a identificar las tasas y su color no un algoritmo de machine learning al cual alimentemos con varias fotografías de tasas y pueda aprender a distinguir qué es una tasa de que no es una tasa no y esto podría ser útil en qué ámbitos a ver imagínense si si alguno de ustedes tiene una fábrica de tasas y les interesa aprender si la tasa está en buen estado entonces sería útil entrenar un algoritmo para ello no si entrenamos un algoritmo de machine learning que nos ayuda a identificar las tasas de color rojo probablemente nos estaríamos equiparando a un niño no sea un niño que está empezando a hablar que ya conoce algunas cosas le preguntó le mostramos esta foto y le decimos que estás viendo seguramente el niño se hartará y nos dirá esta es una tasa y es de color rojo sin embargo si al mismo niño o tal vez a muchos de nosotros que no pertenecemos al área médica nos muestran esta foto no y nos dicen o esta tomo esta radiografía o las tomografías y demás es una foto al final no pero nos dicen que qué es lo que estás viendo ahí ahí es más complicado no aquí nos comparamos contra un niño de 3 4 años que está empezando a hablar y que ya conoce algunas cosas versus una persona que tiene probablemente 10 años de estudio en el área de medicina para poder interpretar que hay en estas en estas imágenes en estas fotografías entonces las aplicaciones que nosotros podamos diseñar de machine learning van a cambiar de impacto pero al final los algoritmos van a ser del mismo tipo para procesar las imágenes ya depende del caso de uso en el que nosotros queremos aplicarlo para que esto tenga pues mayor beneficio a sus compañías a la sociedad y demás no pero es importante analizar este tema del impacto de nuestras aplicaciones de machine learning y y los problemas de machine learning que nosotros queramos resolver los podemos afrontar desde distintos desde distintas ópticas no porque los los que ya conocen un poquito dentro de machine learning hay varios tipos de algoritmo y esos tipos de algoritmo se aplican en función al tipo de problema que queremos resolver acá tenemos un conjunto de personas y este este conjunto de personas nosotros podemos aprender a identificar lo aprender a aprender aprender a determinar los patrones ya sea afrontándolo desde un ángulo de un problema de clasificación es decir vamos a aprender a distinguir cuáles son las personas altas de las bajas podemos enfocar el mismo problema desde un ángulo de regresión donde en vez de aprender a predecir estas dos clases vamos a predecir o nuestro objetivo va a hacer predecir exactamente cuál es la altura de estas personas o podríamos aplicar también algoritmos de clasar y no que lo que van a hacer estos algoritmos es tomar el conjunto de los datos y empezar a agruparlos en función a con parecidos son los unos de los otros entonces un problema de un problema que nosotros queremos resolver con machine learning podemos enfocarlo al tipo de algoritmo o tipo de problema que mejores resultados nos brinda y bueno para resolver un problema cuando ustedes tienen un dataset y quieren llegar a predecir algo es importante que ustedes se pregunten qué es lo que quiero predecir qué tipo de variable es este es un tipo de variable categórica es un tipo de variable numérico o al final no tengo un una columna de etiquetado el target quiero aprender y va a ser un problema de clustering son muchas las variantes no y para ello el machine learning se divide en dos grandes grupos el primero es el aprendizaje no supervisado donde no tenemos nuestra nuestra columna de target de la que vamos a aprender el otro es el algoritmo supervisado donde a partir de esto vamos a aprender a vamos a identificar qué es lo que quiero yo predecir y qué tipo de variable es y por otra parte tenemos los algoritmos de reinforcement learning no que se aplican para entornos de aprendizajes juegos y demás y dentro de estas ramas grandes de machine learning pues hay una cantidad muy grande de algoritmos variaciones hay algoritmos que se que se llegan a combinar para obtener mejores resultados y demás no entonces son varios algoritmos y hay algoritmos que se especializan en resolver algunos de estos tipos de problemas de machine learning en particular pero si se fijan de esta variedad de algoritmos dentro de las clases más grandes de machine learning que tenemos en los problemas que queremos resolver hay unos un tipo de algoritmo que nos permite atacar a todas las las clases de problemas de machine learning y estos son pues las redes neuronales con redes neuronales nosotros podemos resolver problemas de clasificación con redes neuronales nosotros podemos resolver problemas de regresión cuando lo que queremos predecir es un valor numérico con redes neuronales nosotros también podemos aplicarlos al aprendizaje no supervisado y resolver pues problemas que son de tipo clustering entonces la librería que vamos a ver esta librería que se llama tensor flow que es de google pues está especializada en este tipo de algoritmos con las redes neuronales o las redes neuronales de gran profundidad que llevan el nombre de pues deep learning y aquí hay algunos términos que muchas veces lo los usamos de manera intercambiada no decimos inteligencia artificial machine learning y deep learning no machine learning es el conjunto de los de los algoritmos que tenemos disponibles para resolver estos problemas de inteligencia artificial y pues deep learning está orientado a las redes neuronales de varias capas no hay varias capas porque porque ahora tenemos el repositorio muy grandes de datos tenemos grandes capacidades computacionales y demás y bueno el proceso de resolver cualquier problema de machine learning básicamente consta de los siguientes pasos no es primero definir el problema es atacarlo en función a si lo vamos a ver como un problema de clasificación un problema de regresión de clustering el segundo paso es colectar los datos muchas veces vamos a tener que pues tomar la información de distintas fuentes juntarla transformar la procesar la limpiar la que viene aquí en esta fase de preparación y luego lo que vamos a hacer es entrenar nuestros modelos no vamos a entrenar varios algoritmos para ver cuál es el que se comporta mejor vamos a entrenar varias arquitecturas de redes neuronales para ver cuál es la que mejor resultado nos brinda y al final lo que vamos a hacer es comparar esos resultados los vamos a evaluar y nos vamos a quedar con el que mejor performance tiene una vez que encontramos el algoritmo que mejor resuelve nuestro problema lo vamos a llevar a producción y vamos a estar en un monitoreo constante y pues el ciclo se repite varias veces donde vamos a ir ajustando nuestro algoritmo mejorando los datos para obtener pues los mejores resultados y seguramente los que están dentro de el mundo de python los que tal vez han querido aprender en machine learning con python que es uno de los dos lenguajes que más se usan seguramente han visto esta librería que se llama scikit-learn la cual es tienen bastante documentación tiene bastantes es tiene bastante código que se aporten github bastantes ejemplos y demás no entonces varios de los algoritmos clásicos de machine learning pues se atacan con esta librería que se llama scikit-learn que es user friendly user friendly no esa es una de las mayores ventajas por eso tiene mucho uso esta librería pero pues hay hay una desventaja que esta librería que se llama scikit-learn que está escrita en python no tiene los algoritmos de redes neuronales con muchas capas implementados de una forma muy desarrollada no los algoritmos de redes neuronales que están dentro de esta librería pues son básicos y podríamos decir que un tanto limitados no no están diseñados para escalar entonces este es un problema que a nosotros nos lleva a buscar otras alternativas vamos a buscar nosotros librerías que nos permitan aplicar y resolver nuestros problemas de redes neuronales de una manera sencilla y pues que tenga aporte de la comunidad documentación y demás entonces scikit-learn también es otra librería que no es tan escalable no usualmente como estamos hablando de big data muchas veces los datos no caben en una sola máquina tenemos que llevarlos a ser a servidores en la nube y para procesarlos tenemos que pues armar un clúster no hay y es otra de las limitaciones de scikit-learn scikit-learn no está tan diseñado para escalar en este tipo de problemas no hay deep learning es uno de los algoritmos que se caracteriza por brindar un mejor performance por brindarnos mejores resultados mientras él le demos este este tipo de algoritmos de redes neuronales más datos entonces ya solamente el hecho de hablar de deep learning nos está diciendo que necesitamos grandes cantidades de datos por lo tanto tenemos que empezar a ver formas de usar herramientas que nos permitan escalar en procesamiento principalmente no porque ya los los datos no van a caber en la memoria ram de nuestro equipo probablemente no van a caber en la memoria ram del servidor y demás tenemos que empezar a buscar herramientas que nos permitan escalar los datos en esta forma no y bueno deep learning habíamos dicho que es una son redes neuronales de varias capas de profundidad no y aquí lo que estamos viendo es una neurona estamos analizando una neurona en particular y básicamente las operaciones que se realizan dentro de cada una de las neuronas de las redes neuronales es esta no estas neuronas van a recibir datos de entrada y van a brindarnos un dato de salida no y lo que se hace durante el entrenamiento de las redes neuronales es entrenar los pesos es una operación sencilla que se realiza en cada una de las neuronas de nuestra estructura nuestra arquitectura de red neuronal entonces esta operación sencilla que es la sumatoria de la multiplicación de los pesos por los valores de entrada al cual se le aplica una función de activación y tenemos un resultado en el área en dentro del mundo de deep learning de las redes neuronales de varias capas pues lo que vamos a hacer es aplicar esa misma operación sencilla pues en varias capas por varias neuronas entonces ahí ya se complica es una operación sencilla que se tiene que hacer con una gran cantidad de datos recordemos que deep learning necesita una gran cantidad de datos para brindarnos buenos resultados y se la tiene que hacer varias veces entonces para ello vamos a empezar a usar en uno de los dispositivos clásicos que conocemos no no vamos a hacer solamente el procesamiento con cpu sino vamos a usar la tarjeta gráfica que tienen más procesadores para permitirnos hacer estas operaciones de manera paralela no y bueno tensor flow y google nos brindan otro tipo de dispositivos más avanzados como los tpus que nos permiten hacer estas operaciones pues a mayor escala entonces esa operación básica que hemos visto de una neurona la vamos a hacer en muchas veces en una arquitectura de red neuronal no y si se fijan una arquitectura de red neuronal lo que hace es que tiene varias capas ocultas y estas capas ocultas o intermedias lo que hacen es tener varias neuronas y esas neuronas usualmente están altamente conectadas entre ellas es por eso que deep learning también muchas veces se caracteriza por ser mejor que los algoritmos clásicos de machine learning porque esta profundidad que nos brindan sus capas pues hace una abstracción mejor de los datos y requiere menos intervención durante el preprocesamiento de los datos para la selección de características y demás entonces esta es una red neuronal aquí hemos analizado una neuro una neurona únicamente en una red neuronal tenemos varias neuronas que están estructuradas por capas y estas capas pues está pues están altamente conectadas no y se llama deep learning por qué porque vamos a tener una capa de entrada vamos a tener una capa de salida pero en el en el interno de la red neuronal podemos tener muchas capas ocultas no y mientras más capas ocultas tenemos más profunda pues se hace nuestra red neuronal y esas neuronas que están estructuradas en capas pueden formar distintas arquitecturas no entonces no hay una receta única para resolver un problema en particular podemos combinar las las neuronas las capas de distintas formas no entonces las arquitecturas podrían ser pues muy variadas y también hemos visto un tipo de neurona hemos visto que existen varias formas de conectar esas capas y también tenemos distintos tipos de capas tenemos las capas densas donde es una es una colección de neuronas que se encuentran ordenadas de manera secuencial y están altamente con altamente conectadas tenemos también las capas que se usan para usualmente procesar datos que están en el formato de series de tiempo no donde es importante recordar que ha pasado en un instante anterior para poder tomar una decisión al futuro no esas son las las capas de tipo recurrente o las long short term memory no que tienen otra arquitectura interna dentro de cada capa para la estructura de neuronas que maneja y bueno cuando hablamos de procesar imágenes lo que vamos a hacer es recurrir a otro tipo de capas que son las convolucionales las cuales a las fotos o las imágenes que tratemos nosotros de procesar pues van a ir aplicando algún filtro para ir abstrayendo pues las características que tienen nuestras nuestro dataset en este caso que podría tratarse de imágenes hasta el momento hemos visto que pues las redes neuronales se pueden combinar de varias formas que existen varios tipos de capas también tenemos distintos tipos de funciones de activación y demás no son son varios elementos que necesitamos implementar el momento de resolver un problema con en redes neuronales o deep learning y bueno para ello vamos a nosotros hablar pues ahora de la herramienta que google nos ha nos ha puesto disponibles para que nosotros podamos afrontar nuestros problemas de machine learning no esta librería de tensor flow que se encarga de resolver problemas de machine learning en distintos en varios lenguajes en distintos dispositivos a nivel enterprise y demás pues es la librería de tensor flow que está siendo muy utilizada y pues que tiene distintos variantes no la principal está escrita pues en python y lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño ejemplo de una librería de alto nivel que tiene la abstracción de todo lo que hemos visto que compone una red neuronal no las neuronas las funciones de activación las capas los tipos de capas y demás y bueno la arquitectura de tensor flow está diseñada para pues procesar estos problemas de deep learning considerando la gran cantidad de datos que son necesarios la gran cantidad de procesamiento que se necesita porque mientras más profunda sea la red neuronal pues son más operaciones que se tienen que realizar son más pasos y más es el flujo de datos verdad entonces tensor flow está diseñado para ayudarnos a resolver estos problemas de deep learning optimizando tanto el procesamiento a nivel de cpu a nivel de gpu a nivel de tpu con tensor flow nosotros podemos entrenar nuestros modelos y ponerlos disponibles en la web en el lado del servidor podemos disponer podemos hacer esto que estos modelos sean disponibles del lado del cliente con tensor flow de javascript podemos entrenar nuestros modelos y ponerlos disponibles en nuestros edge devices con tensor flow light entonces es básicamente todo un ecosistema de herramientas que nos brinda tensor flow para poner disponibles nuestros modelos en el dispositivo que necesitemos no hay también fuera de python que es el probablemente lenguaje más usado con esta librería pues hay otros que también podemos integrar no tenemos c++ tenemos go etcétera y tensor flow tiene una librería de alto nivel que se llama keras que es muy parecida a la que probablemente muchos de ustedes están acostumbrados no seguramente scikit-learn es una de las librerías con las que muchos de nosotros hemos empezado a implementar nuestros problemas y resolver estos problemas de machine learning entonces keras es una librería de alto nivel que está sobre tensor flow que ya tiene la abstracción de todos los tipos de capas las funciones de activación y todos los parámetros necesarios para configurar nuestra red neuronal de una manera sencilla no el paradigma de keras es que nosotros podamos implementar nuestras redes neuronales de una manera simple es decir no vamos a usar muchas líneas de código de una manera flexible es decir que vamos a poder hacer los cambios de parámetros vamos a poder ajustar nuestra neuronales simplemente cambiando algún valor sin necesidad de reestructurar todo el código y esa simplicidad que la caracteriza pues no nos quita que podamos hacer uso de todo el poder que nos va a brindar tensor flow para procesar nuestros datos no entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usar esta librería de tensor flow con ayuda de keras que es la manera más simple de empezar pues con machine learning y lo importante es que como paso uno es que nosotros instalemos tensor flow en nuestras máquinas en nuestros servidores y ya que estamos dentro de un entorno de python pues vamos a importar esta librería entonces le decimos import tensor flow as tf que es el alias que usamos para esta librería entonces una vez que lo instalan lo que necesitamos es llamar a la librería y aquí un dato importante es verificar que la versión de tensor flow pues de preferencia esté en las últimas no y la última versión de tensor flow que es tensor flow 2 pues tiene muchas ventajas no tal vez al principio en la versión 0 y la 1 habían algunas en algunos temas de documentación de facilidad de uso y demás que se han solucionado con la versión de tensor flow 2 no lo han hecho más más pythonic lo han hecho han adicionado una característica muy interesante que es el eager execution al que todos estamos acostumbrados con con el uso de python no es decir en ir cambiando en las las la arquitectura de nuestra red la estructura de nuestro grafo pues el momento que lo necesitemos sin necesidad de compilar todo entonces aquí es importante si están empezando con tensor flow asegúrense que pues estén en la última versión o sea parte de la de la versión de tensor flow 2 principalmente y bueno cuando ya estamos empezando a crear nuestra arquitectura de red neuronal o nuestro modelo de deep learning pues vamos a empezar con un modelo de tipo secuencial eso que quiere decir que nosotros nuestro modelo va a ser formado de la siguiente manera vamos a tener una capa de entrada después va a seguir nuestra primera capa oculta la segunda capa oculta o las capas que definamos hasta llegar pues a nuestra capa de salida entonces esa arquitectura de poner una capa después de la otra es el modo secuencial con el que vamos a empezar a usar pues tensor flow y la librería de alto nivel de que eras no entonces aquí hay dos formas de llamar a que eras una es importando la librería de manera independiente o la otra y la que deberíamos usar es importar que eras que ya es parte de tensor flow entonces vamos a decirle from tensor flow import que eras y vamos a usar el que eras que está es parte de tensor flow y que aprovecha de mejor forma pues todas las ventajas y optimizaciones que tenemos de la librería entonces vamos a crear nuestro modelo de tipo secuencial posteriormente lo que vamos a hacer es adicionar las capas a este nuestro modelo de tipo secuencial y para adicionar las capas si se fijan la la sintaxis es muy sencilla no primero importamos nuestras capas de tipo secuencial importamos las capas que vamos a necesitar una capa densa y vamos a llamar a las funciones de activación y para llamar a las capas si se fijan es simplemente un model.ad o también hay algunas otras formas de diseñar esta arquitectura de red neuronal no en este caso estamos llamando a una red neuronal que va a tener una entrada de 51 tenemos un dataset de entrada de 50 elementos en su primera capa oculta va a tener 64 neuronas en la segunda va a tener 28 neuronas y en la capa final va a tener simplemente 10 neuronas entonces con una sintaxis muy sencilla estamos diseñando ya la arquitectura de nuestra red neuronal entonces si ustedes se imaginan aquí tenemos una red neuronal que empiezan con un dataset de 50 una capa una primera capa oculta de 64 una de 28 y nuestra capa de salida pues de 10 entonces la sintaxis nuevamente es simple es sencilla y si nosotros queremos hacer algún cambio y decir creo que con 64 neuronas creo que si subo la cantidad de neuronas puedo tener un mejor resultado no para hacer eso lo único que tengo que hacer pues es cambiar este parámetro nada más entonces esa es otra de las ventajas y los principios que sigue este tipo de librería no queremos que sea simple y sencillas para hacer los experimentos que conllevan pues implementar un modelo de machine learning una vez que hemos definido la arquitectura de nuestra red neuronal vamos a proceder a compilar nuestro modelo indicándole de qué forma va a vamos a indicar los parámetros de aprendizaje y vamos a indicar de qué forma queremos que el algoritmo a través de todas las iteraciones vaya evaluando pues cuán bien se está comportando y dentro de las métricas tenemos una variedad muy grande de métricas y otra de las ventajas que tenemos con tensorflow y con keras es que nosotros podemos continuar con esta sintaxis simple pero podemos expandir en las librerías no podemos nosotros crear nuevas métricas y nosotros necesitamos pues probablemente imprimir algún valor dentro del entrenamiento pues es muy sencillo expandir las clases básicas que tienen keras para ajustarlas a nuestros nuestros requerimientos propios de cualquier tipo ya sea crear una nueva métrica o adicionar algún log por ahí y demás una vez que hemos definido la arquitectura de nuestra red neuronal la hemos compilado el modelo indicándole los parámetros de aprendizaje lo que hacemos consiguientemente es pues entrenar el modelo no hay para los que ya han empezado a ver machine learning con scikit-learn más o menos seguimos la misma sintaxis no aplicamos para entrenar este modelo este punto fit y nuevamente enviamos nuestro dataset indicamos cuántas iteraciones queremos que realice de cuántos de cuántos elementos va a componer cada grupo de datos de qué tamaño va a ser nuestro ser de validación y si es necesario que barajemos o no los los datos los reordenamos el momento de pues introducirlos al modelo y bueno hasta aquí con muy pocas líneas de código hemos diseñado la arquitectura hemos compilado nuestro modelo y con esto pues entrenamos no y es aconsejable que grabemos en una variable el resultado de este entrenamiento para qué para que podamos posteriormente graficar no no y ver cómo el modelo ha ido mejorando a través de cada una de las interacciones que ha realizado él yo les voy a pasar estos es line más adelante pero bueno he preparado un pequeño ejemplo de cómo aplicar pues tensor flow en un ejemplo de hola mundo de lo dentro de lo que es machine learning y vamos a repasar los pasos que hemos visto no definir la arquitectura compilar el modelo con los parámetros de aprendizaje y posteriormente puedes pasar a entrenarlo en uno de los ejemplos de habla mundo dentro del mundo de machine learning de inteligencia artificial y en este caso de deep learning y redes neuronales pues es este fashion mnist que es un conjunto de pues varias imágenes y estas imágenes tienen 10 categorías aquí tenemos las categorías de este data set y el objetivo de este de este ejemplo de hola mundo pues va a ser aprender a distinguir cada una de estas prendas no bajo la estructura que hemos visto de de que eras y los pasos que son necesarios seguir ya ustedes cuando tengan un problema más complejo pues los pasos son muy parecidos lo que deberíamos cambiar de este esqueleto de código que vamos a presentar pues es el conjunto de el dataset o el problema que queremos resolver entonces ya que este es un problema de hola mundo dentro de las redes neuronales este dataset del fashion mnist es parte de los datasets que tiene que eras dentro de sus datos de ejemplos no entonces en vez de descargarlos lo que vamos a hacer es importar el dataset de los datos de ejemplo que tiene que eras vamos a importar el dataset en esta variable y como cualquier proceso de machine learning vamos a realizar la división entre el training y el test esto es algo que probablemente sigue la la misma estructura de lo que muchos de nosotros hemos visto en otras librerías básicas como scikit-learn entonces ya tenemos los datos ya sabemos el problema que queremos resolver es un problema de clasificación porque tenemos 10 tipos de prendas diferentes que queremos aprender a identificar a través de las imágenes de las que está compuesta pues nuestro dataset entonces para empezar a entrenar nuestros modelos lo que vamos a hacer es llamar a las librerías no de tensor flow vamos a llamar a queras y vamos a decir este tipo de en el red neuronal va a seguir la arquitectura de tipo secuencial y posteriormente como estamos hablando de procesar imágenes vamos a llamar a los tipos de capas de tipo densa y de tipo convolucional no para que pueda procesar esos estas imágenes que tienen pues en dos dimensiones y que tienen tonalidades de colores después de llamar a las librerías y a las capas que vamos a necesitar para la arquitectura que estamos pensando pues vamos a empezar a crear nuestro modelo y si se fijan acá el modelo lo estamos grabando en una variable estamos indicando que el modelo va a ser de tipo secuencial y por cada una de las líneas lo que estamos haciendo es indicar el tipo de capa y estamos brindando los parámetros necesarios y con unas pocas líneas de código si se fijan la la última es una capa de tipo densa que tiene 10 neuronas no hay esos 10 neuronas están ahí para activarse el momento en que se detecta alguno de los 10 tipos diferentes de prendas que hemos ido viendo una vez que definimos la arquitectura de nuestro modelo pues procedemos a compilarlo y dentro de los algoritmos de aprendizaje de redes neuronales los algoritmos de optimización hay varios pero pues uno de los que brinda mejores resultados es este que se llama adam no es un algoritmo que va iterando de manera más rápida hasta llegar hasta llegar a converger o llegar a obtener el mejor resultado de aprendizaje para este algoritmo entonces en métricas también nosotros podemos enviar varias métricas o incluso nosotros crear una nueva métrica para que se evalúe durante el entrenamiento de nuestro modelo entonces aquí con el punto compay estamos indicando los parámetros de aprendizaje para la arquitectura de red neuronal que hemos definido en función a los datos y el problema que queremos resolver y bueno ya hemos definido la arquitectura ya lo hemos configurado entonces procedemos pues a entrenar no aquí tenemos el punto el model punto fit donde le decimos con esta arquitectura con estos parámetros ahora entre en el modelo y mandamos nuestro data cd train no con todos los parámetros que ya hemos configurado y pues en el notebook que les he compartido pues ustedes tal vez pueden cambiar el número de epochs y se van a dar cuenta que una red neuronal mientras los datos son más grandes y en este caso que son imágenes pues a veces tarda una cantidad considerable de segundos por iteración entonces es por eso que cuando hablamos de redes neuronales cuando hablamos de deep learning es importante que aprovechemos de dispositivos que nos permitan hacer estas operaciones de manera más rápida y bueno google dentro de su ambiente de jupiter en la nube que se llama google co lab pues nos permite hacer uso de cpu nos permite hacer uso de gpu y de tpu que van a pues reducir estos tiempos por iteraciones no miren acá hemos ya que es un ejemplo de hola mundo donde sabemos que vamos a tener buenos resultados porque el datacet está diseñado para eso para que tengamos buenos resultados en primera instancia pues no es necesario que adicionemos muchas iteraciones para tener un resultado decente digamos no pero ya en casos reales donde tratemos con data que no está en sus mejores condiciones que sea necesario limpiar y demás estas iteraciones van a tener que incrementarse y pues el tiempo de procesamiento por iteración también va a ir creciendo no entonces es importante tomar y hacer uso de estos dispositivos que nos ayudan a tener resultados pues en menor tiempo entonces ya hemos entrenado el modelo y nos corresponde evaluarlo y como cualquier problema de machine learning como evaluamos cuán bien se está comportando nuestros nuestras predicciones que realizamos es comparándola con contra un data cd test entonces el modelo que hemos grabado que tiene la estructura de tensorflow con con la librería de keras también nos permite evaluarlo con una sintaxis muy simple no para evaluar el modelo y enviarle nuestro data cd test lo único que hacemos es decir un model punto evaluate y luego luego ya evaluamos la que ahora sí o las métricas que sean importantes según el tipo de problema que estemos tratando de resolver una vez que evaluamos con nuestro data cd test vamos a llevar nuestro modelo a producción lo vamos a deployar y lo que vamos a empezar a hacer es ver o pedir al modelo que hemos entrenado que realiza predicciones no es decir que el modelo aplique todo lo que ha aprendido en un dato que desconoce un dato que no ha sido parte del set de entrenamiento entonces para hacer las predicciones seguimos con la sintaxis simple y solamente hacemos uso de este model punto predict si se fijan acá el model que ya tienen en esta variable tenemos toda la arquitectura de red tenemos toda la todos nuestros pesos entrenados porque ya ha pasado por la fase de entrenamiento con toda la fase que hemos enviado para hacer una predicción seguimos con la sintaxis simple y le decimos modo del punto predict y le envío la nueva imagen pues que quiero que que pueda brindar un resultado en función a lo que ha aprendido no y si se fijan esta es una zapatilla y el modelo con las predicciones que está realizando pues acierta entonces eso es eso es parte de implementar cualquier modelo de de machine learning pero lo que quería mostrarles es la facilidad de usar pues tensor flow y en este caso que eras no está estas librerías abstracta abstraen toda la complejidad de la implementación de los algoritmos y de todos los parámetros que son necesarios de configurar y nos brindan pues los resultados de una manera muy muy simple no y también es escalable siguiendo las mismas las mismas normas de simplicidad que tiene esta librería tenemos también buenos resultados y pues si ustedes están empezando le recomiendo que vayan por por keras para analizar las arquitecturas y por entender de qué forma ustedes pueden aplicar esta librería en sus propios problemas y pues también quería mostrarles esta otra este otro módulo que tiene tensor flow que se llama tensor flow hub donde básicamente lo que tensor flow está haciendo en con esta librería o esta biblioteca es estar recopilando modelos que ya están hechos que ya están entrenados que ya están probados lo está recopilando en un repositorio para que nosotros podamos obtener los modelos ya entrenados y adecuarlos a nuestros problemas en particular no lo que se llama pues transfer learning no vamos a no vamos a empezar de cero a resolver un problema es decir vamos a utilizar lo que ya está entrenado bajo bajo circunstancias similares al problema que queremos resolver y lo vamos a ajustar un poco no y eso nos permite pues tener mejores resultados entonces test flow hub lo vamos a importar y vamos a instalar la librería y lo vamos a llamar dentro de nuestro script y y más o menos yo yo lo hago similar a lo que nosotros los desarrolladores estamos acostumbrados no usualmente nosotros tenemos nuestros repositorios el más conocido pues es github no cuando nosotros queremos compartir código cuando nosotros queremos hacer poner un repositorio donde la gente pueda aportar también usualmente hacemos uso de esta plataforma no y dentro del área de machine learning e inteligencia artificial todo el tiempo van surgiendo nuevos algoritmos nuevas implementaciones y demás y nosotros podemos pues leer el paper aquí en el paper nos van a decir esto es la arquitectura estos son los datos estos son los resultados pero cuando queremos reproducirlos muchas veces el código no está disponible no sabemos en qué libre en qué librería bajo qué circunstancias cuáles son los datos a veces no se ponen a disposición de la comunidad todos los parámetros necesarios para entrenar los modelos entonces igual nosotros podríamos llegar al repositorio de de este paper pero tal vez no están los datos tal vez no está el entorno correcto y demás no entonces tensor flow hub viene a responder a resolver este tema de reproducibilidad de los casos de aplicación de machine learning y deep learning y tensor flow hub dentro de la biblioteca que tiene pues nos brinda una diversidad de modelos nos da modelos para clasificación o tratamiento de texto para tratamiento de imágenes vídeo audio etcétera entonces lo que tensor flow está haciendo dentro de esta iniciativa que es el tensor flow hub es empezar a curar los los algoritmos los modelos que se están generando validarlos asegurarse que los algoritmos o los modelos que alguien suba a este repositorio pues cumpla con todo lo necesario para que cualquiera de la comunidad puede empezar a usarlo y pueda mejorar sus resultados no entonces tensor flow hub si ustedes entran a revisar un poquito básicamente lo que les va a dar es un buscador donde ustedes van a decir quiero un quiero algoritmos que me ayudan a procesar el audio o el texto y ahí van a encontrar un catálogo de modelos disponibles y ustedes lo que pueden hacer es descargar esos modelos probarlos ajustarlos a sus datos y obtener pues mejores resultados en los que no conocen esta técnica pues se llama el transfer learning es decir donde no vamos a empezar a entrenar en nuestro modelo desde cero que muchas veces este proceso es algo primero costoso computacionalmente porque entrenar modelos de deep learning tarda 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 más de lo que tarda un algoritmo clásico por la cantidad de datos que requiere y muchas veces también conseguir los datos para resolver cualquier problema es es complicado no si no tenemos los datos necesarios tenemos que aplicar tareas de etiquetar los datos asegurarnos de la calidad y demás no es todo una un área de dentro de lo que es data science para poder tener los datos para nuestro modelo no transfer learning lo que hace es vamos a resolver un problema pero no vamos a empezar de ser vamos a empezar de un modelo que ya esté pre-entrenado bajo características o bajo circunstancias similares y lo vamos a adecuar a nuestra nueva tarea no si yo tengo un modelo donde aprendemos en este modelo se aprendió a identificar en fotografías de paisajes y o de animales y demás yo puedo tomar este aprendizaje de esos modelos en fotografías para adecuarlos en una tarea en particular no sé para aprender a identificar flores identificar en los tipos de autos o algo así entonces podemos usar información que otros ya han entrenado bajo un conjunto grande de datos y donde ya han invertido ellos el tiempo necesario para obtener buenos resultados y demás y lo podemos reutilizar todo ese aprendizaje y pues adecuarlo a nuestras nuevas tareas no eso va a permitir que pues tengamos mejores resultados y nos reduce también el tiempo entonces esos modelos nosotros vamos y los buscamos de tensor flow hub y la manera en la que nosotros utilizamos estos modelos para hacer nuestras propias predicciones o para adecuarlos a nuestros problemas en particular pues es también sencilla si se fijan aquí estamos importando esta librería de tensor flow hub estamos indicando el la url donde está este modelo y una vez que cargamos el modelo lo único que tenemos que hacer es una vez que lo cargamos ya lo tenemos disponibles para empezar a utilizar en este caso estamos haciendo un style transfer donde este tipo de problema se encarga en combinar una foto normal con alguna una foto artística y va a aplicar el estilo de esta foto a la foto normal que hemos nosotros introducido al algoritmo para que realice la predicción lo llamamos así entonces con tensor flow hub nosotros invocamos al modelo que queremos reutilizar y lo tenemos disponible ya para hacer las predicciones entonces para hacer un ejemplo de este tipo para aplicar a una foto normal todo el algoritmo o toda esta lógica de style transfer es necesaria en muy pocas líneas de código y seguimos con la sintaxis simple no no es necesario complicarnos cuando queremos empezar pues a resolver un problema pues si ustedes pueden probar dentro de tensor flow hub hay varios tutoriales y nuevamente la cantidad de líneas de código y la simplicidad de la estructura en la que se maneja que eras y tensor flow hub y tensor flow en general es muy intuitiva no siguiendo los lineamientos dentro de lo que es es python ustedes pueden probar y bueno google colab nos brinda todo lo necesario también en la nube para que podamos empezar sin instalar nada ni estar preocupados por los recursos de nuestra de nuestra computadora personal para para poder entrenar estos modelos y a lo que quisiéramos llegar dentro del área de machine learning de deep learning es que nosotros tengamos nuestros papers nunca las personas que realizan alguna investigación y que tengan y demuestren algunos resultados pues puedan incluir el link a ese su modelo para que cualquiera pueda pues empezar a utilizar reproducir el experimento ajustarlo mejorarlo y demás no entonces es es a lo que queremos llegar con este tipo de de repositorios de modelos para poder seguir compartiendo y mejorando nuestros resultados y bueno dentro de una de las plataformas que más se usa por los la comunidad de data scientists seguramente ustedes la conocen esta plataforma se llama keigo y aquí se suben pues varios problemas varios retos donde nosotros los data scientists entramos y tratamos de resolverlos y keras y tensor flow están entre las librerías que más se usan para resolver estos problemas estos challenge de de machine learning que se ponen en esta plataforma no y principalmente es pues por la simplicidad de uso y si se fijan también otra de las librerías que se usa bastante pues es scikit-learn no ya habíamos visto para qué tipo de problemas y algunas de sus limitaciones entonces es la simplicidad es una de las cosas que es importante al momento de empezar con lo que es machine learning deep learning entonces google tiene varios tutoriales en la sintaxis es simple ustedes pueden probar con otro conjunto de datos con los pasos que habíamos mencionado para que eras pues tenemos el link del repositorio y si quieren ir con algo más avanzado pues vayan a tensor flow hub busquen algunos ejemplos interesantes y pues empiezan a explorarlo no dentro de la misma plataforma tienen el botoncito para correr el algoritmo y toda la arquitectura de la red en google colab entonces es más sencillo esta es la url de keras por si quieren buscar algunos ejemplos de cómo se define la arquitectura y para los que quieren empezar y no quieren entrenar desde cero sus modelos pues pueden optar por lo que es tensor flow hub y aquí está mi mi handle de twitter y pues quería mostrarles algunos ejemplos no este entorno para los que no conocen es el entorno de google colab y pues acá tenemos podemos ejecutar el código ya tenemos por defecto la librería tensor flow instalada podemos hacer uso de gpu tpu para entrenar de manera más rápida nuestros modelos y pues estará el link del repositorio que les puse donde estés los invita que puedan reproducir este ejemplo tal vez con un poco más de detalle para analizar los resultados y bueno fuera de hacer lo básico dentro de los ejemplos de tensor flow y tensor flow hub podemos llegar a hacer cosas más complicadas no hemos visto un procesamiento de imágenes sencillo para aprender identificar los tipos de prendas de vestir 10 tipos de prendas de vestir pero podemos entrenar también modelos más complejos que hagan el object detection que puedan segmentar los los objetos y demás siguiendo la misma lógica de simplicidad que nos brinda keras y pues aplicando todo el preprocesamiento de datos que se necesita para pues llegar a esto y creo que estoy con el tiempo creo que termina tiempo no sé muchachos están ahí hola sí sí estamos atentos sumamente atentos a la charla está muy muy interesante tenemos preguntas tenemos preguntas por acá para llegar a julio césar que te apareció julio césar la presentación a julio césar no nos escucha bueno vamos vamos a empezar con las preguntas tenemos tres preguntas de calle él dice en machine learning existe alguna manera de determinar que tengo suficiente cantidad de datos para entrenar un modelo e bueno según el tipo de problema que quieran resolver es importante el tema de la cantidad de datos no si ustedes quieren aplicar deep learning para resolver un problema en particular es importante que tengan muchos datos no y tal vez no hay una regla no no podemos decir que 10 mil es mucho según el tipo de problema esta cantidad va a variar y también es un es es parte de las iteraciones y las pruebas que vamos a realizar no si si no tienen muchos datos vayan por las técnicas clásicas de machine learning si tienen una gran cantidad de datos pueden probar deep learning y comparar los resultados pero aparte también hay otras técnicas que nos permiten hacer que nuestro dataset si es que no tenemos muchos ejemplos que el dataset pueda crecer crecer ya sea adicionando ejemplos artificiales es si por ejemplo estamos tratando con un dataset de imágenes para tener mayor cantidad de ejemplos ahí hay algunas técnicas para rotar las imágenes y demás entonces no hay una una un número un número fijo lo que usualmente se hace es es prueba y error y tampoco hay una arquitectura que funcione mejor para para resolver algún problema no dentro de los neuronales vamos a probar con distintos tipos de arquitectura distinta cantidad de neuronas de capas y demás y dentro de los algoritmos de machine learning igual vamos a probar cambiando los parámetros y es importante que probemos de varias formas y comparemos los resultados para llegar pues aún a lo que mejor resuelva nuestro problema ok 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 bien ya cayel espero que su pregunta si ahora tenga respuesta otra pregunta de cayel dice una vez entrenado el modelo el conocimiento es permanente o es requerido entrenarlo cada vez lo que hay hay distintos tipos de entrenar nuestro algoritmo nuestros algoritmos uno es el entrenamiento por baches donde nosotros tenemos el dataset vamos a seleccionar algún algoritmo vamos a entrenar en función a los datos que hemos presentado y vamos a usar esos resultados para realizar las predicciones eso es por baches no hay otro tipo de enfoque donde hacemos un entrenamiento en línea es decir el algoritmo con cada ejemplo nuevo que vaya que se vaya generando pues se va a ir reentrenando para que siempre está actualizado pero en los en los escenarios reales lo que se hace es entrenar un modelo y según cuando cuánto vayan cambiando nuestros datos pues se reentrena el modelo con cierta frecuencia no entonces ya es un un reentrenamiento continuo al que vamos a optar no y y y y bueno así como tenemos el continuous testing y demás vamos a ir con un continuous training también para ir mejorando nuestro modelo y tenerlo siempre siempre al día no depende mucho de cuán con cuánto cambien con cuánta frecuencia cambian los datos del problema que quiere resolver pero si cambian muy seguido entonces ese reentrenamiento tiene que que realizarse para que los datos y los resultados pues no queden obsoletos ok muchas gracias por la respuesta tenemos otra pregunta dice un modelo entrenado pesa más en términos de espacio en disco que un modelo no entrenado el el peso de los modelos va a depender de la arquitectura que nosotros definamos si hablamos de redes neuronales el el modelo va a constar de la arquitectura es decir cuántas capas qué tipos de funciones y demás y los pesos no entonces al final un modelo no entrenado pues se inicia inicializa usualmente con valores randómicos entonces el peso el peso va a ser similar no porque puede ser que cuando tú entrenas los modelos esos valores randómicos cambien y el peso en sí del del archivo que vas a llevar a producción sea diferente pero pues en realidad tener un modelo no entrenado no 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 te sirve no es importante definir la arquitectura y posteriormente entrenar con los datos para tener los pesos necesarios para poder hacer tus predicciones tenemos otra pregunta te manda saludos gisela escataclini desde córdoba argentina y ella pregunta al utilizar modelos para entrenados desde tfhub tienen soporte en el tiempo bueno eso depende mucho de qué modelo y quién es el que ha subido el modelo a este repositorio de modelos de tensorflow hub por ejemplo habían modelos que estaban con tensorflow 1 que luego han sido actualizados a tensorflow 2 no pero eso depende mucho de quién es el que ha subido y qué soporte le va a dar de todas formas todos los modelos y algoritmos que están en tensorflow hub están google google es el ente que revisa que estos modelos brindan resultados correctos que estén correctamente documentados y pues la actualización va a depender mucho de la versión de tensorflow y pues de de quién lo ha subido no no es que google es el que muchos de los modelos que están ahí son de google pero muchos modelos también son de otras organizaciones entonces va a depender de quién lo ha subido y si le da o no el soporte pero la versión que tenemos ahí disponible está muy altamente curada no altamente validada por la gente de google excelente tenemos otra pregunta de noel moreno lemus saludos noel dice que es un modelo no entrenado bueno dentro de los pasos que hemos visto para entrenar una red neuronal así un uso de que era tal vez ahí se confundía un poco y bueno siempre que queremos resolver un problema es importante tener los datos definir la arquitectura del modelo configurar los parámetros de aprendizaje y de entrenamiento y posteriormente entrenar ese modelo con los datos que hemos obtenido un modelo no entrenado sería simplemente la arquitectura de la red neuronal o el tipo de algoritmo que queremos usar con con las con los parámetros que con los que se va a entrenar pero bueno un modelo no entrenado no te sirve para para nada no en realidad no está resolviendo tu problema es importante hacerle ese punto fit que es cuando el modelo con la arquitectura que es definido va a pasar todo tu conjunto de datos y reciente va a brindar un resultado entonces un modelo no entrenado es solamente la arquitectura el esqueleto de lo que posteriormente vas a usar para aprender el patrón de los datos y dice noé leemos que él pregunta porque en sus años de experiencia nunca ha creado un modelo que no esté entrenado correcto así mismo es bueno gracias ya sabemos chicos acerca de los modelos yo realmente con inteligencia artificial machine learning y todo estos temas pues no tengo mucha experiencia la lo máximo que he podido conocer es utilizar open vino y donde utilizamos ya modelos entrenados para pasarlo a la inferencia para entonces después arrojar los resultados y bueno gracias natalie chicos sigan a natalie arroba natalie alarcón te sigan en sus redes sociales para que para que tengan más conocimiento aprendan más y ella es una experta en esto y sabe muchísimo de esto probablemente hay cosas que no sepa pero así es todo vamos aprendiendo cada día algo nuevo y pero natalie tiene mucho mucho conocimiento especialista en esto y y si que sigan la dice calle muchas gracias y gracias al administrator gracias de isela y gracias natalie por estar acá gracias por tomarte el tiempo para compartirnos esto queda aquí grabado y de la para que después usted pueda tranquilamente volver a ver el video y entender aquello que no entendió y despejar dudas y ahí tiene las redes sociales de natalie para que le escriba así que muchas gracias natalie y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias chicos dale un aplauso a natalie desde el chat por estar acá muchas gracias a ustedes y pues adelante y mucho éxito con todo seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau 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 ok continuamos y ahora añadimos a añadimos a juan guillermo hola juan guillermo cómo estás buenas noches como están muy bien gracias 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 por tomarte el tiempo te hemos robado 10 minutos discúlpanos y bueno bienvenido guan el de colombia es el link en word of google developer expert en gisip y firebase así que te dejo guan guillermo ok dame un momentico cargo algo aquí por favor pero ya estamos empezando un momento que se me olvidó algo cargar ya 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 voy listo ya estamos voy a compartir la pantalla y y y listo listo me escuchan bien todo bien si se escucha muy bien ok ahí está ya mi pantalla ok listo ya estamos acá bueno buenas noches gracias por de nuevo por la invitación gracias por estos espacios que no han regalado ya saben hay pantallas que como no tengo estoy en otra ciudad eso está tranquilo compártela que es que yo es el que estoy moviendo en la pantalla eso eso es normal listo ahí ya está mi presentación listo entonces cualquier cosa me avisa porque no puedo verlos cualquier cosa y me me hablan por favor bueno de nuevo gracias por por la invitación gracias por por estos espacios que brindan para compartir acerca pues de diferentes temas vamos a hablar hoy de el google machine learning kit trataré de ser lo más breve posible y pues quiero compartirles antes mis redes sociales mi red social de twitter jg gomesté para que me sigan en twitter para que puedan ver pues diferente contenido cosas que comparto de firebase de google cloud los temas que me tec lo pueden encontrar en spotify lo pueden encontrar en google podcast o pueden ir aquí a ancor y si no tienen ningún no tiene spotify y no tienen de pronto google podcast pues aquí lo pueden lo pueden escuchar hay más de creo que estoy llegando a los 50 episodios no recuerdo cuántos episodios tengo pero hay de diferentes temas hay temas de firebase hay temas de google cloud hay temas de android de google cloud de los diferentes servicios si bien los últimos servicios son de si quieren saber los servicios de machine learning que brinda google cloud los servicios que que brinda el machine learning kit y automedio otros servicios de google cloud y ahora vamos a empezar una serie de de podcast acerca de ingeniería software procesos de desarrollo software arquitectura patrones y demás también los invito a mi canal es igual buscan como de fact youtube punto con el de fact ahí tengo diferentes vídeos preciso este vídeo va a quedar esto está hecho la cara grabada sin embargo tengo un vídeo aquí de casi dos horas en el cual explico más a profundidad lo que voy a voy a voy a decir hoy está mi canal y también pues varios tengo hay varios workshops de kotlin de de kator de neo4j una base de datos basada en grafos vídeos de google cloud de firebase de firestorm varias varias cosas ahí para que pues compartir la comunidad para que ustedes lo puedan lo puedan ver entonces vayan y denle suscribir a la campanita y demás y el código de hoy vas está mi github es el la jota g gómez si j gómez ahí pueden encontrar el repositorio de lo que voy a mostrar el día de hoy y también pues hay diferentes repositorios ahí para poder que aprendan de diferentes cosas kotlin algunas cosas de python y varias cosas y entonces ahí les dejo la referencia entonces recuerden el podcast de snippetec el canal de youtube se puede buscar como de hack y jija j g gómez mi twitter es jota g gómez te y ya con esto muchas gracias por por ahí poder compartir eso listo entonces estamos aquí para iniciar mi nombre con llamo gómez como dijeron yo soy de colombia vivo en ciudad de méxico trabajo en ciudad de méxico ahorita me encuentro en colombia visitando a mi familia así que pero vio en ciudad de méxico por si de pronto alguien viene por allá pues en algún evento si es que hay alguna vez presencial nos podríamos ver alguna cosa soy tele league en word pues una start-up en ciudad de méxico y llevo ya varios años más de 15 años pues desarrollando software trabajando como consultor como advisor en arquitectura de software en cloud computing en desarrollo software soy reconocido por google como expert en firebase y google cloud platform y pues tengo una ingeniería de sistemas y tengo una maestría en ingeniería software y este es mi twitter j g gómez te como les comento y el nuevo aquí por aquí el canal listo me pueden escribir cualquier mensaje directo o algo así me pueden referenciar y en el en el momento que pueda pues les podría responder ya creo que el anterior speaker habló sobre que era el machine learning y demás y que quiero obviar mucho esta información simplemente decirles que para mí el machine learning es a una máquina enseñarle a partir de mucho mucho dato mucha información así como nosotros cuando somos niños aprendemos de datos de experiencia de información y con eso podemos inferir clasificar tomar decisiones pues creo que la máquina hace eso mismo así que los datos de información es importante para que la máquina pues haga lo mejor posible no hice muchos tipos de aplicaciones de machine learning ya también creo que lo hablaban o lo pueden encontrar hay un boom de machine learning así que pueden encontrar que están usando hasta para para las panaderías y mejor dicho hacen para todo machine learning mentira ojalá lo vamos a usar para todo pero sí pero hay una 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 gran oportunidad para usarlo y no y tampoco a veces que estamos iniciando esto pensamos que tenemos que aprender mucho ser unos expertos en esto si hay un área y es personas que estudian esto que son expertas en esto pero no quiere decir que no podamos aplicar estas estos modelos de machine learning estas técnicas y demás no podemos aplicar lo que hacemos si eres un desarrollador android ios eres un desarrollador web pero no te interesa para nada lo que es machine learning y eso es respetable no te interesa este tipo de cosas te invito te he visto es que veas este tipo de charlas para que veas cómo puedes aplicar y que no necesitas saber a profundidad todo lo de machine learning y demás sino que entender en qué consiste en tener creatividad para saber en qué aplicarlo y conocer las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo eso que que pronto estás pensando o que o que algo creativo no entonces eso es lo que lo que te invito el día de hoy y por eso vamos a ver un kit que se llama el google machine learning kit que es para desarrolladores móviles está enfocado sólo para desarrollar móviles de una vez ya puedo quitar la pregunta que seguro me hacen es ahí es está para web no no está para web tampoco está para estas aplicaciones de react native y flutter y otras cosas no sólo está para android nativo y a ellos nativo que este kit sólo se puede usar para ello ya de pronto para esas plataformas pueden usar otras herramientas otros frameworks que existen pero este que vamos a ver hoy google machine learning kit está enfocado para android nativo y ellos nativo algo interesante de este google machine el que es que no debes de saber nada ninguna experiencia de machine learning y tener niveles de más de habilidad de machine learning nada absolutamente nada sobre machine learning así que si en este momento tú no sabes absolutamente que es un que es que es machine learning supervisado y que no supervisado y lo que hablan de de learning una red neuronal da eso pues bienvenido esta es la charla para ti porque no necesitas saber absolutamente nada eso eso es importante si quieres enfocarte en eso y si quieres ser parte de ese mundo mundo mágico mundo con pues muy ahí prometedor sin embargo pues si eres developer como lo soy yo si más dedicado al mundo desarrollo a crear estas aplicaciones a crear sistemas empresariales o otro tipo de sistemas pues esta charla es para esto y lo que está aquí es no tienes que saber nada de machine learning de que ninguna experiencia y te da todo el poder de machine learning de google en un kit en un sdk en varias librerías te da el poder que lleva google en años y que todo el tiempo lo está mejorando te lo está entregando a ti de forma quito otra pregunta que me hacen cuánto vale no de forma gratuita sin costo poder usar estos servicios es uno de los objetivos de google de democratizar este tipo de tecnologías democratizar el machine learning y creo que esto es un camino para ello en los modelos ya están listos para producción para casos de uso común así que no tienes que entrenar no tienes que validar no tienes que nada simplemente usarlo y ser ingenioso innovar usar el kit y listo y ya eso ya está listo para producción listo ya no tienes que hacer absolutamente nada algo muy importante es que corren el dispositivo cada vez google está haciendo que que se quite la parte de la nube en este en este en este kit no quiere decir que él vaya a quitar las apps no me refiero a que en este kit antes este quien nació hace 22 años creo 23 años nació por la parte del equipo de firebes como farbes está enfocado es un back in as a services pues está enfocado en que en dar servicios para desarrolladores móviles y web pues dijo a por qué no hacemos un sdk o empezamos en sdk para que los móviles tengan machine learning algunas funciones de machine learning sin saber nada machine learning pero esto se volvió algo tan interesante muy usado muy prometedor que google decidió separarlo y tenerlo y tener algo totalmente aparte entonces y también poco a poco lo ha ido desacoplando de la nube porque antes uno podía como decir este servicio corre local o también corre en la nube corre su local con la nube lo que está tratando de hacer es irlo mejorando mejorando lo lo más posible para que corra de forma local y no tenga que correr la nube eso da muchas ventajas porque podemos hacer aplicaciones móviles que sea para la gente del agro de la sí de la agricultura si imagínense en ideas por ahí o en lugares donde el internet no sea muy bueno y demás pues pueden procesar imágenes pueden hacer temas de nlp natural language pueden hacerlo en el dispositivo sin tener que ir a la nube a la nube ni nada de eso y también algo interesante es que también pueden hacer sus modelos propios si ustedes quieren hacer algo ya personalizado también lo pueden hacer desplegar y va a correr con el machine learning kit de forma offline entonces el machine learning kit tiene diferentes funcionalidades se divide en por ahora como en dos subcategorías o categorías más bien categorías del machine learning que es la parte como de visión toda la detección de imágenes y todo el procesamiento imágenes y la parte natural lengua hasta ahora soporta estas dos como categorías o varias del machine learning donde se aplica el machine learning y poco a poco han ido agregando más servicios y poco a poco irán agregando más no sé de pronto speech to test este es tu speech este tipo de servicios que demás que tiene google en la nube no entonces qué podemos hacer podemos leer código de barras podemos detectar código caras podemos en una imagen detectar objetos ubicaciones actividades animales productos podemos detectar objetos y trackear los podemos si es en en una cámara o sea en tiempo real podemos reconocer texto como un ocr podemos hacer un digital link o sea poder que escribir trazar en el móvil y que él reconozca que estás es que estás dibujando que estás escribiendo podemos detectar un lenguaje a partir de un texto podemos traducir un texto también en más de 58 lenguajes y podemos dar es más es más réplicos más ríplais en de pronto si estamos construyendo alguna conversación o algo así no entonces estos son los servicios que tenemos y todos estos corren de forma offline eso es algo muy 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 importante entonces vamos a empezar como uno entonces quiero mostrarle primero el de reconocimiento de texto entonces esta aplicación que se muestra aquí está mi repositorio en la que les guste le mostré google machine learning key se llama y pues ustedes pueden detectar reconocimiento de de texto caras y demás vamos a lo miremos aquí directamente en el móvil sí vamos a ver si listo entonces digamos yo puedo aquí esta aplicación que la pueden encontrar ahí podemos aquí cargar una imagen entonces ejemplo voy a cargar aquí lo pueden hacer de dos formas cargar cargando una imagen o jugamos con esta imagen o de pronto en tiempo real colocando la cámara algo interesante el macho de la rinquida ahora con android 11 es que ya se puede bueno y con lo android que tiene ahora el nuevo la nueva versión de el machine learning kit es que ya tiene integración con cámara ex así que si sabes puedes usar cámara ex pues lo puedes usar y puede tener el potencial de cámara ex y hacer detección de las imágenes o de lo que esté pasando en tiempo real listo y hacer tracking de los objetos también este caso esa aplicación es de carga es una imagen de la galería entonces digamos aquí vemos y podemos reconocer el texto que miren que ahí está reconociendo el texto ejemplo de esta imagen sí pero ejemplo ustedes dirán bueno pero está como sencillo eso pues es muy muy fácil de reconocerlo sí pues puede ser sin embargo digamos tenemos está este esta parte una hoja de un libro sí y pues así que la imagen no esté tan bien tomada ni nada eso de todos modos es capaz de reconocer mucho lo del texto que muestra y eso sí no hay algo como tan ordenado si queremos obtener todo el texto para demostrar que pueden obtener el párrafos pueden obtener líneas pueden obtener cada una de las palabras si quieren recorrerlas pero es capaz de detectar eso es la parte como el ocr sí también pueden de la parte de vision reconocer lo que son caras entonces ejemplo está nuestro gran amigo leonel messi y es un gran amigo y aquí podemos detectar las caras entonces miren que le dice cuatro caras y yo he visto sólo dos pero claro aquí hay una que hay dos aquí por aquí hay tres y por aquí hay cuatro entonces está detectando las caras no sólo detecta las caras sino todo su contorno ya podemos saber y nos dan los puntos de dónde están sus cejas sus ojos su nariz su boca también podemos reconocer algunas como comportamientos o algo así en el cual digamos si está sonriendo si los ojos están abiertos y luego están cerrados y la boca está abierta la boca está cerrada eso también lo podemos reconocer ahora les muestro es otra cosa que podemos hacer es reconocer los legos o sea puede reconocer más de no sé no recuerdo cuánto más de 5.000 lejos algo así de de una imagen así que puede digamos ver aquí que es una persona con un acurras y un confidence del 0.99% del 0.99 puede ver que es un equipo se puede ver que es un evento pues un producto un estadio un deporte si mire que detectó como si fuera soccer en un 67 en 0.67 así que pues está haciendo algo interesante si ustedes aquí podemos detectar todo o detectar varias cosas y hay animales si hay no sé objetos y ubicaciones y todo este tipo de cosas listo ahora eso es digamos lo que podemos hacer y cómo lo hacemos muy sencillo casi todo mucho el libro están estandarizadas en el en cómo nosotros podemos obtener los datos como queremos instancias como os procesamos la información está estandarizada que es usar los mismos métodos pero con diferentes en diferentes instancias entonces digamos lo primero que tenemos que hacer es de esto agregar en dependencias eso es para proyecto android no enfocar en android agregar la dependencia necesaria para lo que necesitamos entonces cada digamos en vision está dividido cada una de estas funcionalidades si ustedes ustedes quieren sólo reconocer texto está la librería de reconocerse los textos se ven aquí en el kit test recognition sí pero si quieren detectar los labels pues está la librería de labels pero si quiere tratar de caras que está la librería de caras y si quieren detectar leer código de barras pues está en la directo y lectura de código barras y así sucesivamente pues tiene la librería para cada uno esto ayuda a segregar y lo que ayuda es que tú al final tu instalador pues pese menos y así mismo para el natural lenguaje para los demás servicios lo otro que tienes que hacer es que hay dos formas de descargar hay dos formas de descargar el modelo al final esto lo que pero lo que se hace es que ya google ha creado los modelos ya los ha entrenado validado además y los ha importado lo ha exportado atención for light que es como de pronto son más pequeños y que es capaz de recorrerse en el dispositivo móvil entonces ahí ya ya sus modelos están creados así que hay dos formas como de descargarlos por decirlo así porque están en la nube entonces lo que hacemos es descargar lo para que corran localmente en el dispositivo por eso es offline entonces hay dos formas uno que se puede colocar el manifesto de la aplicación colocar digamos el modelo de esto puedes colocar a vision de pendecis y colocar los modelos tipo decir ocr coma el modelo de faces coma el modelo de que no sé cómo se llama el de barcode si el de pero el barco creo que tiene varios modelos dependiendo lo que vayas a escanear entonces tú ahí coloca los diferentes modelos y lo que hace es que cuando inicia la aplicación él va y descarga o lo puede hacer a nivel de código de forma en demanda o sea si de pronto entra una actividad bien se activas a utilizar un modelo pues lo descargas en tu código le dices download ahora les muestro o si de pronto cuando se aprime un botón quiere descargarlo cosas así entonces ya depende de pues de tu caso de uso así que agrega mayorías agregamos el modelo o lo descargamos ahora les muestro como y lo que hacemos en este caso de test recognition es que le decimos te reconocen punto get client y esto me trae la instancia así funcionan todos o sea si funciona el face recognition el face recognition así funciona el de igual recognition así funciona el de traslado tras late sabes si funciona todos 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 en un método llamado get client y ese método client donde tiene la instancia varios tienen opciones o sea como para configurarlo ahora vamos a ver de pronto algunos tienen algunas opciones y el resto siempre tienes también su método proceso desde lo que va a hacer es tomar la imagen y procesarla y va a traer pues en un es una es un callback entonces va a traer en una landa aquí si todo estuvo bien pues el texto y si hubo un error pues el error ya esto es todo esto es todo no tiene que haber nada absolutamente nada cuatro líneas en kotlin si están en ya va mil pero bueno pero 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 es fácil si es sencillo entonces aquí además ustedes pueden obtener más información no sólo el texto como les mostré yo ustedes pueden obtener los bloques todo el texto como está acá pero tener los bloques o sea como decir los párrafos o sea él puede ir eso pero además por cada párrafo yo puedo saber dónde está ubicados a sus puntos de esquina de cada esquina si a los cuatro puntos me va a dar para yo poder saber o marcarlos o algo así pero además de eso me brinda por cada bloque cada línea que yo tengo un párrafo y cada línea la puedo obtener y por cada línea cada elemento sea cada palabra hasta ahí puedo llegar así que yo podría recorrer bloques link y palabras si yo quiero ya depende tu caso de uso como lo quieras lo que quieras obtener y está como les digo los puntos donde se encuentra ubicado cada bloque cada línea cada palabra ahora ustedes pueden como les decía ustedes pueden aquí como le hice yo mostrar como una imagen pero también lo pueden hacer en tiempo real o sea miren aquí la cámara es acepta en tiempo ahora aquí está mi mano sí y esto es un librito que tengo aquí y miren que les capaz aquí de detectar esto también que ahí está detectando en inglés y después yo creo que que me lo traduzca español entonces ahí está detectando esto en tiempo real sí sé que no tener y moverse despacito y web y él detecta de todos modos no detecta todo lo solo que hay dentro de la caja no está detectando todo lo que hay alrededor en la imagen es por eso es que no puede pero si ustedes ven está está en inglés y está traduciendo sé que pueden hacer las cosas en dos sentidos a la imagen como les mostré yo en la otra aplicación o pues o así el tiempo real listo ahora eso que ustedes vieron lo más complejo sea todo es igual lo único que de pronto más complejo ahí en la cámara es que tienen que activar la cámara usan cámara ex que tienen que leer ellos a usar un buffer entonces está la documentación y eso tiene que pasar en los bytes pasarlos y hay que hacer un pro es el proceso como más complejo que le digo pero el resto es pasar eso aquí ya él recibe aquí imágenes la uri o varias cosas o el buffer de los bytes leídos y ya él es capaz de procesar pero el resto son las dos líneas tras líneas de código esto también podemos reconocer las caras que hay otra o en un summit de expert que fue el año en este año creo que fue a qué lindo que era al inicio del año pero bueno y entonces aquí podemos detectar las caras que 46 caras sí y en verdad las conté y si hay 46 caras es capaz de detectar hay otro ejemplo y en de las caras podemos podemos ver lo que les decía no sólo la cara sino que también expresiones faciales podemos también ver las caras y trackearlas en tiempo real con este machine learning entonces también pueden obtener digamos aquí detectó tres caras y la cara más importante este científico pues encontró si donde se encuentra o sea cada uno de los del del boarding de la cara pero también detecta cada uno entonces dónde está el ojo izquierdo el ojo derecho si arriba el labio en el labio superior de la boca y así y las probabilidades de expresión entonces que está sonriendo sí o sea como un nivel de confianza de 0.88 el que el ojo izquierdo está abierto que el ojo derecho está abierto y hay otras cositas y también puede detectar diferentes no sé cuántos no recuerdo cuántos puntos son son más de 200 puntos no recuerdo siento algo de puntos y que puede detectar en la cara entonces ustedes puede detectar toda la el contorno las cejas los ojos la nariz la boca los labios todo eso así ustedes pueden hacer su aplicación de instagram o de muñequitos donde ustedes pueden detectar esto y le colocan aquí ojos verdes o que detectan aquí puede estar la boca y colocarle una una boquita de perro y que le coloca la nariz y una nariz de gatico y así pueden hacerlo gracias a la información que le da y todo de forma offline y tiene que ser una imagen bueno y eso es digamos los datos que le da el contorno entonces miren los datos que le da por el ojo izquierdo si como que vemos acá tenemos aquí todos estos datos miren todos estos punticos si es lo que nos da aquí listo todo eso y así sucesivamente por cada uno como lo usamos igual que el otro el único es que éste si tiene unas opciones porque porque podemos detectar sólo la rostros si decirle que sea un modelo muy exacto que no tan exacto que es esta primera opción podemos detectar lo que los las marcos las marques son son las expresiones o sea si está contento feliz y me que y la clasificación mode que es la parte no recuerdo esta opción que es pero bueno esta es otra opción que nos brinda y si queremos brindar la parte del modelo con del contorno sea todos los punticos ustedes depende lo que yo quiera lo colocó las opciones porque yo sólo quiero detectar caras entonces para qué voy a colocar los demás entonces no sólo colocó uno y después le digo igual que le mostrarán el otro acuérdense este método siempre es punto de aclarar le pasó las opciones porque se tiene opciones y el peligro punto proceso y ya con esto me trae las caras me trae según lo que yo configure las expresiones y demás y aquí podemos ver el código un ejemplo entonces aquí podemos ver que podemos obtener los algunos ángulos y todo de la cara así el bond y box o sea como los cuatro puntos estos que les decía podemos encontrar la posición de la oreja izquierda y aquí podemos verlo el contorno y podemos ver lo de que la probabilidad que esté sonriendo que el ojo derecho esté abierto y eso lo podemos ya tener la información muy sencillo muy sencillo también que podemos hacer leer código de barras entonces podemos detectar código de barras los códigos de barras están los formatos más comunes lo que es qr pdf data matrix todos estos pf4 17 es el que digamos el es para las cédulas en méxico o en colombia así que ya pueden leer leer su 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 cédula para así no escribir los datos y no extraer los datos de ahí en el formato pues que tengan en cada país pueden detectar datos estructuradas y está pronto en un qr y el corre está una fecha de un evento o está la conexión a wifi y este tipo de cosas es también muy sencillo las opciones lo que tú y configuras es que quieres leer si el formato qr o código de barras o pdf 44 algo que es y él y ya con eso pues obtienen igual el que client el escáner y se imaginarán que hacen punto proceso listo qué más tenemos el leigo que le mostraba yo sí igual para reconocer objetos reconocer en ubicaciones animales y demás hasta deporte ayer otro ejemplo esto de la comunidad que detectó que era como un evento una comunidad que está en una habitación en un equipo así que era como una clase un building que está en un building y lo que nos da es cada uno de los de esos leyes con el confianza sí o sea lo que más más el para él fue importante lo que más él para el detectó no que él se aproba como probabilidad visto y además tenemos aquí como lo hacemos igual get client le decimos algunas opciones y ya esto me retorna un arreglo de labels y el libro tiene el test y el confidence y ya eso es todo tres líneas como todo en este este de label si podemos personalizar nuestro modelo entonces ahí te preguntarás bueno cómo personalizó ejemplo pues de un ejemplo un ejemplo que siempre digo es que tú quieres que tú estás haciendo una aplicación para un taller un taller de carros entonces tú quieres cotizar los rayones de los carros les quiere hacer una aplicación para que la gente cuando tengo un rayón nomás le tome la foto y la aplicación le diga a eso le cuesta entre 100 a 200 dólares y es esto rayón le cuesta entre 200 y 300 dólares ejemplo sí entonces tú dices no pero cómo hago para que él te tome la imagen y para partir la imagen yo pueda detectar que el tipo de rayón que sea así o sea de tanta dimensión o grueso o que el color de fondo sea un color complicado como un rojo algo así si un negro entonces el rayón es más costoso yo no sé si está entre una una si está entre una 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 puerta a otra vale más hay pacientes tú lo que haces es que vas a tener tu modelo para eso entonces entrenas tu modelo para que pueda clasificar los tipos de rayones y decir a cuando el radio se parezca más a estos tú clasifica ya haces tu modelo de machine learning para eso y lo haces en tu herramienta no sé en cualquier herramienta que explicara la anterior ponente ejemplo firebase me sirve como para un hub de nuestros modelos como postear nuestros modelos allá y que él se encargue solamente puede hacer y que la librería va y descarga el modelo entonces yo puedo actualizar mi modelo cuantas veces quiera y en la aplicación va a jalar ese modelo de mí de mí de mí de mi host y así voy a tener un modelo actualizado en todos los dispositivos móviles y todo está corriendo de forma offline entonces de esta forma yo cargo con mi modelo personalizado y ya configura algunas cosas y puedo detectar puede usar mi modelo de forma offline para hacer ley 2 porque va al final voy a hacer es una clasificación de pronto encontrar rayones y que carra yo tenga un nombre diferente o sea un ley por diferente es con eso ya puedo dar un precio entonces tú puedes hacer tu propio modelo que esa es la lo final que puedes hacer ahora que otros servicios ya pasamos está la parte de vision acabamos de ver bueno ahí hay algo que es muy salió hace salió ahorita con android 11 y es que ya puedes no sólo ver la parte de la cara estos puntos sino de todo el cuerpo ya te puede estar todos los puntos de los brazos donde están los brazos hasta el tronco donde están los las piernas si los pies entonces es capaz de darte todos los puntos y lo puede hacer tanto en una imagen o lo puede hacer como les mostra en una cámara en tiempo real entonces es capaz de detectar no sólo los puntos de la cara sino ya todo el cuerpo de punto ya quieres hacer algo algo ya digamos ver si la persona camina bien o camina mal y a partir de eso si ustedes sabían el parkinson acuerdo una investigación que son energía por acá el parkinson pues se puede detectar si hay mejoría o no a partir de cómo camina entonces lo que hicieron fue con machine learning ver cómo camina la persona y con eso podría el software mirar si la persona ha mejorado no ha mejorado su pues la enfermedad de parkinson entonces con estas herramientas podrían obtener algunos datos y demás no quiero decir que van a ser algo tan complejo que no sé en verdad si es complejo o no pero podrían con esto poder hacer algunas cosas que les dé valor en sus aplicaciones en sus empresas en sus estar en sus startups donde esté listo ahora está lo otro que no tengo aquí un ejemplo como tal es digamos que hace un tracking de los objetos entonces capaz de detectar una un balón y pues en un vídeo poder traquear ese balón por donde va en el vídeo sí o si yo estoy grabando en tiempo real pues va traqueando el balón entonces esas cosas también la podemos hacer de forma offline todos estos de forma offline que es lo maravilloso y no sabemos nada más y está esta parte ya de la parte la parte natural lengua entonces una vez del digital ink bueno me tiraste de sigue siendo de vision pero estoy siguiendo de visión que es digital ink y es reconocer esos trazos lo que escribimos entonces miremos aquí un ejemplo les vamos acá y aquí vamos a ver este digital ink entonces aquí lo que me refiero es que ustedes aquí esto si tiene diferentes modelos entonces él tiene la librería para para decirme a cuántos modelos tiene esta librería está este cdc entonces me dice a tiene costos modelos que los que no muebles que no son textos y los modelos que son textos de modelos que son textos pues son varios idiomas tiene más de 300 idiomas entonces digamos yo busco el de inglés y el discreste y usted tiene una de ya está descargado ya lo descargue y están los otros que no son modelos de no texto que es de dibujar un emoji o shapes o figuras entonces tú le puedes hacer ahora de darse alcanza o si no me pueden ver en mi vídeo en el canal pues como es el código para descargar primero son tres líneas y como vieron todos igual tres líneas en el cual yo puedo descargar el modelo le paso como un tag y él y él va y descarga el modelo listo entonces tampoco es la que sea tan complejo algo así que yo aquí voy a seleccionar aquí el lenguaje le voy a seleccionar aquí este inglés si aquí es cargarme que ya está descargado entonces aquí voy a escribir este ejemplo voy a escribir aquí esto y lo va a reconocer desde aquí me va a reconocer lo que yo escriba listo reconoció eso pongamos no sé algo así lo que estoy escribiendo y medio feo más es capaz try si el mismo clear que ahora que ahí vamos así a ver si y es capaz de reconocer no te escapa de hacer más de 300 idiomas todo de forma offline ahora también podríamos tener emojis entonces yo puedo decir poner eso aquí así y decirle reconocer sí y ya me reconoció este mochi sí o le colocó este mochi así sí triste sí y me lo reconoce o puedo decirle un emoji que es así sí y me lo reconoce o el mochi que es un extraterrestre como así no no sé si es capaz de reconocer la mover si ahí está si entonces es capaz de hacer los emojis que más podemos reconocer todo de forma offline figuras entonces yo puedo decir que esto que reconoce un rectángulo si esto que es esto es un triángulo esto que es si un círculo una licha listo y qué más podemos hacer cualquier cosa entonces digamos aquí está un dibujo entonces voy a colocar aquí esto y esto que es de pronto para ustedes si para él es un carro si voy aquí a dibujar algo como así a ver soy malísimo para dibujar pero vamos a ver que es capaz de reconocer esto si unos binoculares ok si juguemos como un animalito no soy malísimo malísimo para dibujar entonces aquí tratemos como así y así y así está como raro si hay pero me reconoció si un perro que es mire lo que es capaz de reconocerle y todo de forma offline si eso me gustó mucho que más como les decía pues su programa de 300 lenguajes también temas de lengua o sea de sistemas de escritura como el chino japonés el coreano el árabe que son más difícil más complejo es capaz de reconocer todo sin conexión a la red como les decía en tiempo real y pues ya usted lo vieron en vivo como cómo se funciona si como se funciona hay que hay varias aquí seis varios puntitos como sigue siendo así yo creo que lo más difícil es dibujar ese canvas o se hace construir ese canvas que es la parte donde dibujas pero bueno google te da ahí un código para que hagas con un custom vídeo y se custom vídeos de canvas y que lo que está haciendo ahí es que por cada touch que yo hago es captura el ese evento entonces tiene el punto x el y y obtiene ese current time milis que es como el tiempo que algo único no como el tiempo donde ocurrió cuando ocurrió pero pues en dos milisegundos así que se vuelve como único un identificador por el sitio así y lo que hay que hacer es crear objetos de trazados o sea este stroke desde este stroke lo que hace es darle el builder y adicionó puntos 3 yo mire que aquí hay sino todos los puntos cuando él hace para abajo para arriba si lo mueve siempre se crea un punto al final esto es la construcción del ink o sea el trazado que lo buscamos es que todo lo que el raye lo jugamos como puntos y al final creamos un ink con esto si saling builder si se adiciona puntos stroke y los strokes adicionas se adiciona puntos listo eso es lo primero ya después de eso lo que hacemos es decirle bueno qué queremos cuál va a ser como las opciones como la configuración qué modelo necesitamos te le pasamos el modelo yo les mostré que yo cogí el de estados en inglés de eeuu entonces uno le pasa al final el tag eso en la documental están todos los tags de los idiomas y también están los tags de los emojis y demás y le pasó el tag listo y después de eso ya le digo este es el el model identifier entonces yo aquí le pago le pasó el digital link un reconoción model digo punto bíndale paso el identificar y con este ya hago el mismo que client le pasó unas las opciones y le ya tengo el reconocido si ya te quedan en esa instancia lo que lo que él tiene un método ya no procese sino que dice recognize y le pasó los puntos y ya con esto él me da aquí una una posible una lista de posibles cosas que él detectó él puede que haber detectado cuando cuando vi lo que es supuestamente la bicicleta detectó binoculares pero también estos miren que es una regla después que haya detectado binoculares audífonos porque es muy similar o hasta una bicicleta de pronto pero estamos escogiendo la primera que es la que más como exactitud o la que más confidence el le brinda entonces por eso es como la primera pero ustedes podrían listar lo que él trae ahí en pues en esa en esa lista no y ya esos son tres pasos y con los tres pasos estamos haciendo el digital link en verdad lo más complejo es hacer toda la parte del canvas creo yo pero el resto como está el procesamiento si ustedes ven es sencillo ahora si pasamos a la parte de natural lengua esta parte de la lengua tenemos la parte identificación del lenguaje y tenemos la parte de traducción y smart replies entonces que tenemos en eso vamos a verlo acá en acción de lo que tenemos aquí es que yo puedo detectar el lenguaje entonces de nuevo cargar una imagen entonces yo vengo aquí y cargó esta imagen y esta imagen le digo aquí tras late y entonces lo que va a hacer él ahí es primero detectó el lenguaje que lo que está acá arriba ese estándar creo que se hizo eso que dice en sí o sea en inglés o eso lo que sea no y después lo traduce entonces viene que lo que no sé que tiene acá pero lo hizo la traducción listo entonces esa librería también es muy simple no tengo aquí como el código pero en verdad es muy similar a lo demás para poder identificar y para poder hacer el traslación al código ahí van a mi repositorio van a ver pues todo el código y demás lo pueden ver en detalle y lo otro lo último aquí en los smart replies y que los demás replies es hacer estas como sugerencias en una conversación entonces yo puedo decir aquí aquí hay también que a mí me arranque yo coloco este mensaje por defecto hello how are you y él ya me recomienda que podría yo responder yo digo hay en gut sí y le envío entonces aquí voy a hacer que el rojo es como el remoto y el azul soy yo entonces por eso me apareció la recomendación es porque el otro escribió entonces cuando el otro escribe es que me aparece la recomendación es así como el chat de linkedin o algo así que te están escribiendo y te aparece esas sugerencias con que tú puedes responder de forma rápida entonces aquí me puedo aquí en este donde dice estoy chateando con el usuario azul puedo hacer switch del usuario le voy a hacer el switch y miren que cambié entonces miren que ahora me uso ahora soy el rojo entonces como soy el rojo viene que me aparece la recomendación es aquí puedo empezar yo a escribir si yo que si hay ni en it en it vamos cualquier cosa aquí entonces me va a pasar al otro usuario y entonces miren a recomendar acá te me dice al puede ser sure si entonces me cambia al otro que está listo tanks y puedo seguir escribiendo y puede decirle hay cuánto le va a ir es a woe a guaui y viendo que los guaui ahora ya no se puede comprar esos celulares o perdón por decir eso e por ejemplo sí entonces aquí él viene y me va a cambiar nuevamente ese me dice ah no problema en tal cosa entonces según lo que vaya es que no cada vez que yo vaya escribiendo yo él va detectando cómo hacemos eso lo que hacemos es lo pueden de pronto mirar un poquito más en el código lo que hacemos es que tenemos que crear es historial de chat es cada vez agregamos los mensajes y hay una clase especial que se llama tres meses y este tres meses eso está aquí en chat view model ese tres meses esto que está acá tiene el texto el time stand y puedes colocarle un user id si entonces la cipo identificar que este texto es de un usuario y este texto es de otro usuario y además el time es tanto es lo que hace es guardar guardamos en una lista de test message vamos guardando este objeto test message que de la librería no de smart read de machine learning kit entonces aquí podemos ir guardar guardando y el vagón de historial y lo que hacemos simplemente es después decirle a smart repli que es y se me generarán como es punto de client eso ya respondieron bien ya saben y lo que hay hacen es llamar al método su get replies y entonces lo que hace aquí es sugerir y de que le pasamos la lista de test message y ya con esto me retorna una lista de sugerencias entonces yo pinto solo tres pero él trae creo que máximo cinco así que ustedes podrían podrían pintar los cinco que quieren pero normalmente son tres no que no pinta entonces esto es todo lo que necesitamos si necesitamos si queremos bajar el descontado bajar el el modelo quitarlo esas cosas pues se hacen lo tengo acá en una clase que se llama maná y maná y ya se hemos visto el código pero bueno por ahí está para descargar el modelo pero en verdad es lo más importante de smart reply que es guardar el chat history de los tres meses y ya y colocar y llamar este metro ya con eso tenemos las sugerencias eso esto entonces miren que ya tienen ustedes por crear un chat todo de forma offline para crear recomendaciones de su chat o de pronto no sea algún una aplicación que que la persona va a escribir un como se llama un ticket de soporte o algo así pues les pueden colocar la posible según lo que él va escribiendo posibles sugerencias de que pueda escribir o algo así entonces que cuál es una limitantes de por ahora de este componente que sólo podemos sólo podemos sólo soporta inglés y es por ahora inglés y además es conversaciones que coloquiales conversaciones comunes pues ya no es algo una que si va a hacer una conversación de médicos que tiene un vocabulario técnico pues de pronto él no va a saber sugerir así que es conversaciones las más tradicionales o algo típico que cuando hablamos que como ésta no en lo que acaba de escribir y además también ya tiene validaciones que si de pronto estás escribiendo cosas inadecuadas lenguaje inadecuado lenguaje violento o así palabras groserías o cosas así él no sugiere y antes lanzar unas excepciones desde pronto para evitar que si alguien empieza a escribir cosas que no son de violencia así que yo que se diga mate un gato mate tal cosa él vaya a sugerir cosas y empecé a decir que el machine learning es racista y que ya el machine learning pues está es malo entonces él ya tiene todas estas validaciones que él no es capaz de subir cuando encuentra un vocabulario pues que es que es ofensivo y demás no eso es más replies y ya por último es que ustedes pueden crear los modelos personalizados como les contaba y ya usar herramientas como auto ml que es una herramienta en el cual en firebase pueden usarla aunque google cloud tiene más esta semana lanzó un vídeo hablando de esto así que estén atento al canal pero es que ustedes pueden digamos que lo que les contaba el del caso de los rayones ustedes pueden tomar todas las imágenes que se empatear su modelo no se sabe cuántas imágenes sería lo adecuado pero ejemplo a veces recomienda ahí en esta misma herramienta 500 mil imágenes algo así entonces ustedes suele las imágenes las pueden taggear si le puedo tocar ley bon o los pueden subir y de una vez pueden subirlo en directorios y desde el director tiene el nombre el ley bolas y pueden clasificarlo y sólo subiéndolo si está guiando lo hacinando su ley bon le dicen entrenar y le entrena un modelo de deep learning y ya después lo pueden llamar tanto con el machine learning kit o lo pueden llamar creo que con una ipi y entonces ya ustedes entrenan su modelo sin saber más y leer y sólo con la data que ustedes pues la información la data que requiere el modelo y ya lo pueden usar con el firebase con el google machine learning kit de forma en el dispositivo eso es todo allá arriba como les mostré en el midget hat está él está él el ejemplo el código si ya quieren ir a ver lo pueden descargar correr y demás ahí ya está re actualizado y estas veces la aplicación no se tienen preguntas si tenemos una pregunta de gisela es cataclini qué requerimientos mínimos debe tener el dispositivo para que pueda correr la librería machine learning kit de manera flying pues no sé cuáles los requisitos requerimientos mínimos en verdad me corcho gisela sin embargo pues mis dispositivos de hace tres años no he cambiado hace tres años y pues corre bien no sé exactamente los datos pero creo que desde 7 y 22 y medio tiene tres años por ahí una vida 4 o 5 años atrás pues yo creo que puede correr bien no hay ningún problema ok me llamó mucho la atención lo que dijiste al inicio que después dependiendo de la creatividad podemos aprovechar esta herramienta ya no tenemos que para utilizar herramientas pues no tenemos que preocuparnos tanto por todo lo que ha ocurrido para obtener esos clasificadores sino ya es la parte de la creatividad qué problema vamos a resolver que qué necesidad hay por por darle una solución entonces creo que a veces muchas veces nosotros como programadores si fallamos podemos fallar en esa parte de ver qué problema resolverlos y nos concentramos más es cómo resolverlo las herramientas que vamos a utilizar no y no implementar lo que lo que ya existe como rey así que me gustó mucho mucho eso que mencionaste al inicio bueno chicos no sé si alguien más tiene que agregar algo bueno por lo menos acá de parte propia de verdad me llamó muchísimo la atención juan te quería hacer una pregunta yo creo que también también mucho que recién están comenzando en lo que la programación estudiante ya está primer y segundo año en carrera sistema quizás hacen la misma pregunta necesitan tener un conocimiento de algún lenguaje de programación necesitan descargar algún tipo de herramienta en particular como para poder comenzar quizás nosotros a nivel de programación ya por lo que es experiencia en años tenemos un poco más de conocimiento pero tú que eres la parte experta en esto que recomienda a toda esa persona que están comenzando ok este este pues esté hablando específicamente google machine learning kit soporta en este momento para android java y kotlin así que si sabes ya pues puedes usarlo si sabes kotlin también así que para empezar estás empezando pues antes de usar la noche del equipo tienes que aprender un poco de android y lo básico creo yo y después si pues a mirarlo en el framework y yo pensaría que deberías empezar de una vez con con kotlin si una de separar con kotlin empezar a hacer la aplicación con kotlin y usar el el machiner ni kit con kotlin esa es mi recomendación así que en verdad si bien es muy sencillo o sea no tienes que saber nada de machine learning de los modelos absolutamente nada o sea nunca hablé yo no sé nada de machine learning si entonces no tienen que tener ningún concepto simplemente así como decía ahora davis este pues ya volar la imaginación creatividad que puedo hacer que podría mejorar en mí en mi entorno o en mi empresa y demás y por ahí empezar o sea es por ahí es como empezar más bien es ya a veces empezamos como decía davis por la herramienta donde aprendo sino empezar es bueno qué quiere que puedo hacer qué quiero hacer que cómo podría mejorar lo que estoy haciendo y a partir de ahí si el cambio que les doy es aprender android kotlin y una es usar el machinería con kotlin esto súper bueno chicos recuerden el 24 y 25 amalia con por parte de la comunidad dojo están invitados no se lo no se lo pierdan es es un proyecto que desarrolla la comunidad dojo y es completamente gratis ya saben ahí está la página web de ellos amalia con punto rg que es la página de la conferencia como tal bueno juan guillermo ha sido un placer alejandro tienes algún comentario final para la audiencia no escuchamos a no nos escuchamos no escuchamos alejandro no creo que alejandro tiene un tema con el micrófono escuchar ahora si te escuchamos alejandro bien por fin por fin no por mi parte nada agradecer a juan guillermo y la verdad que muy buenas charlas estuve atento y la verdad que bueno natalí contestó un montón de preguntas tiene un problema alejandro con el micrófono bueno esto con temas técnicos en todas las en todas las al menos que sea pregrabado no no pasa nada pero estamos en vivo así que estamos tranquilos chicos así que bueno muchas gracias juan guillermo gracias suerte y éxito en colombia que vas de regreso hacia méxico donde no sabía que vivía en méxico pensé que estaba 100% acá en cali cali cierto sí así que bueno mucho mucho gusto gracias por tomarnos en cuenta y por brindamos esta charla ya saben chicos síganlo en su canal igual esto queda aquí grabado si le queda duda o algo vuelvan a ver el vídeo y busquen a juan guillermo en su red social acá lo pusimos jj guillermo bueno no recuerdo muy bien pero por este ahí está jj gómez t así que bueno gracias y se la tipo reportó gracias y por estar acá pendiente de nosotros así que gracias a juan guillermo y nos vemos en la próxima gracias comunidad gracias a todos por estar acá y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao